Salve a su servidor Oscar de San Luis Potosí, ya hace ratito que no hablaba con ustedes. Oscar, ¿dónde andabas? ¿Por qué nos abandonaste? Pues el trabajo y nuestra compasión. Ay, pero qué bueno que hoy estás aquí. Saludos. Nada más para comentarles, estoy colaborando en un sindicato. Ok. Y tiene una casa en una zona antigua de la ciudad. Y bueno, la última ocasión que lo que platicaron fue muy reciente. En el sindicato, pues hay que quedarse la noche trabajando todo el día. Entonces para generar expedientes, checar documentos de los trabajadores, cosas así, ¿no? Sí. Entonces es muy común que se queden a comer ahí. Resulta que salió un grupo de compañeros, unos ocho o diez personas. Muchos de los cuales no habían estado trabajando ahí en esa área. Entonces resulta que ya les dice una secretaria, les dice, oye, pues que ya es la hora de la comida, pues vamos a pedir algo de comer. Ya empezaron a pedirlo. Y unos de ellos empezaron a decir, oye, ¿y qué va a comer la niña? Sí, sí, la niña que estaba aquí con nosotros, este, ¿qué va a comer? Y pues ellos, la secretaria se quedó. Pues no hay niña. Sí, aquí estaba ayudándonos, la niña, una de las personas que nos dijeron, estaba ayudando en esto. Una niña. Sí. Hay que darle algo de comer porque pobrecita no se va a quedar económico. Y bueno, total que la secretaria me dijo que no había ninguna niña y resulta que, pues esa niña, este, las personas que tienen más tiempo trabajando ahí, pues la han visto. Y aparece en la noche jugar. De hecho, ahí le tienen unos juguetes y un avelador. Un muñequito y un avelador. Y bueno, así lo que resulta es que estas personas no sabían de estar como leyenda, ¿no? Bueno, en alguna ocasión otro compañero me comentó que llegó con sus hijos y que estaban chicos los hijos, cuatro o cinco años. Y pues que estaban muy emocionados ya cuando casi se estaban yendo o se fueron a ir del sindicato. Que porque bien están jugando con la niña. Y bueno, lo que me llama la atención nada más de que, pues es una cosa que sigue vigente, porque eso que les platico de que le quieren llevar de comer a la niña, pues hace cosa de un mes, dos meses, más o menos. Y nada más, le digo, me llama la atención de que, pues la niña estuvo conviviendo con ellos en la tarde, no en la noche. Estuvo ahí, este, bueno, acompañándolos, ¿no? Sí. Y que según eso les ayudaba en pasar carpetas, en cosas muy sencillas. Llaman de la carpeta a pulgar o así, cosas así. Pero ellos no sabían que no había niña. Y esa es la historia. Oye, era tan real que nadie se imaginó que era una niña fantasma. Eso es lo curioso, es lo que me llama la atención. Porque en otras ocasiones me habían comentado, nada más lo que me ha comentado el compañero, era que lleva a sus hijos y se pusieron a jugar con la niña. Pero a mi compañero no le puso mucha atención y le dijo, no, pues es de motivación de... Sí, de las personas que estaban ahí, ¿no? Sí, eso es lo que... ¿Querías regalar? Y nada más, eso es lo que incluso hay personas me han comentado que en algún tiempo buscaron, si había algún tesoro, alguna cosa enterrada de esa casa. Perfecto, no, no, nada más lo que tiene la casa es un pozo antiguo. Que lo tienen así cubierto con una... Una cubierta de metal, como una malla de metal grueso. Y ahí es donde le tienen la veladora y la... Y una muñequita con forma de vaquita nariz. Y pues básicamente esa es la historia. Ok, amigo, pero entonces, aparte del susto de saber que no había niñas, esta aparición no causaba daño, ¿verdad? No, de hecho, ella nada más se asoma. Lo que he comentado a otros compañeros es que sí han trabajado en la noche. Y yo en lo particular me he quedado en la noche. La verdad, no tenía yo la oportunidad de verle. Sí se siente que como que lo están observando uno, eso sí, pero de verlo, eso es otra cosa. Y nada más lo que les digo, que me llamó la atención de que la niña estuvo conviviendo con unos trabajadores, que estaban sacando unos pendientes, y les estaba ayudando. Ellos pensaron que era la hija de alguien, X o Y persona, ¿no? Y le mandaban así una carpeta a X persona o otra, ¿sí? Y ya cuando llegó la hora de la comida, pues las personas empezaron a pedir la comida, no sé, una comida corrida, unas cosas, etc. Y ellos se preocuparon por la niña, oye, ¿y la niña qué va a comer? ¿Hay que pedir comida para la niña? Y bueno, esa es la historia. Entonces ya la secretaria dijo, pues no hay ninguna niña. Aquí no hay niñas, ¡guau! Sí, fue en la tarde, no fue en la noche, pero este tipo de entidades, pueden aparecerse incluso en la mañana. Pero son más notorias en la noche porque ya está más tranquilo, estamos todos como más en paz, y entonces pues no tenemos las prisas, por ejemplo, del día que corre para allá, para acá, y tus actividades. Pero de que se pueden aparecer en cualquier horario, no hay uno en específico. Y bueno, eso es lo que les quería comentar. Es la historia que es muy reciente y que tiene, no sé, un mes, menos de dos meses o un mes. Y pues ahí se sorprendieron las personas que, porque no sabían que había niña. Y la niña la describen como una muchachita de unos siete, ocho años aproximadamente. Así vestidita, pues como una niña normal, o sea, así como, digámoslo, como una niña viva. Y bueno, en ningún momento ellos pensaron que era una aparición. Ajá. Ok. Pues muchas gracias, Oscar, por tu relato. Y no te nos pierdas, ¿eh? Te queremos más seguido aquí con nosotros. Yo sí que me alegra mucho escucharlos, realmente. A nosotros también. Saludos para San Luis Potosí. Sí, sí, pues ahí luego les platicaré otras historias que por ahí me han contado o me han pasado. Excelente. Muchísimas gracias. Hasta pronto, que estén bien. Hasta luego, mi amigo. Aparición de una niña fantasma. Una niña que no hacía nada malo, simplemente aparecía, ¿verdad? Inclusive ayudaba con las labores, ahí pasaba las carpetas. Quizá no sabía que ella no pertenecía, ¿no? Sí. El susto de la mañana. Bueno. Ah, hola, ¿por qué tan serio? Ah, hola, ¿cómo estás? No, 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 estaba, estaba solo en un tacón. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo te llamas? A mí no me es Armando, pero me conocen por Bullín, el famoso Bullín. ¿Bullín? Ah, dale, Armando Bullín. Es correcto. ¿Desde dónde nos llamas, amigo? Ah, yo estoy acá en Chicago, Illinois. Eso. Tenemos muchos amigos allá, ¿eh? ¿En Chicago? En Chicago. Qué bueno que estás aquí. ¿Qué nos quieres comentar? Podemos venir acá. Acá hay muchos, muchos lugares para visitar. Voy a ir, voy a ir, amigo, y te voy a invitar para que nos acompañes en ese, en esa. Claro que sí, vamos a muchos lugares que hay aquí. Correcto. En Ludones. Órale, pues estaría genial. Oye, bro, ¿y qué nos vas a platicar? Pues mira, yo tengo una historia, tengo varias, pero las que les mandé por Instagram antes, eh, se la, se la, se la mandé, pero no, 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 se la recibieron, no sé. A ver, vamos a ver. Pero se la voy a, se la voy a resumir un poco más por acá. Órale. Ah, yo trabaja, yo trabaja en confección, ¿cierto? Con confección, sí. Y este, yo trabajaba con una persona que es, o de modo, me decía que es un babalado, o no sé qué hacer, babalado, o sea, brujo, o sea, secta, religión, no sé qué. Es una religión, sí. Pero es algo bueno, ¿no? Sí. Y este, y practicaba todo, practicaba todo eso, no sé ahora que lo haga, porque ya tiene años que no lo veo. Uh-huh. Y resulta que estábamos trabajando, me mandaron a trabajar, me mandaron a trabajar a un edificio de cuatro unidades, pero súper grande en los apartamentos. Sí. Entonces, él, con él tuve muchas, muchas experiencias en diferentes casas. Y para ir a subir, este, embonando la historia, fue así. Uh-huh. Este, en, en, en otras propiedades, estábamos trabajando una ocasión con él, nada más yo y él. Uh-huh. Yo estaba en la parte de arriba en el ático y él estaba abajo. Sí. Y de repente me llama y me dice, oye, este, ¿conoces a tal persona? Y yo dije, no, pues sí, el nombre me sonó, sí, me recordó una persona del pueblo. Porque yo soy del DF, nacido en el DF, pero criado en, en Guerrero, una parte, un pueblo que se llama Periódica de Benítez, cerca de Acapulco. Sí, sí, muy conocido. Entonces, sí, entonces, ah, el nombre que me dio él fue una señora, que ya había muerto en mi pueblo, y me preguntó, así que no la conocía, y le dije, sí, sí la, sí la conozco, ¿por qué? Y este, y me dice, oh, porque me dice, me acaba de decirle que, que no te lo olvides de los amigos, que, 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 que ellos siempre te recuerdan. Y me quedé yo, ah, caray, ¿cómo sabes, no? Si la señora ya está muerta, ¿y cómo la va a conocer él? Sí. Entonces, él, este, él, con él, supuestamente, él, supuestamente, él, supuestamente, es una muerta de, habla cosas, así. Ajá. Entonces, en esta misma, en esta misma, en esta misma, en esta misma casa, en una ocasión estábamos arreglando unas escaleras, yo me metí debajo de las escaleras para, para clavar una, una madera. Sí. Y, está un poco estrecho, entonces, yo entré bien, pero ya para salir, ya está un poquito más complicado, pero como que me, como que algo me detenía, ¿no? Digo, ay, no puedo salir, no puedo salir, y este, ah, dice, no te quieren dejar salir, le digo, ¿qué, qué? Seguro, no sé, me habla en la frase de ti, no sé por qué, pero no te quieren dejar salir de suporte, ya me salí, no, me quedé yo pensando, pues, ¿qué, por qué, ah? Total, cosas así pasaban con él. Sí. Llega el momento que mandó a esa propiedad, a instalar una, una cerámica en unos baños, y estaba solo, era, ya era otoño, ya era como diciembre, parece ya, pero ya no entraba el invierno, pero ya iba, ya iba, ya estaba cerca, ya era el problema antes de la Navidad. Y estaba yo trabajando, terminé temprano, tal vez, no sé, en el día o algo así, y empecé yo a hacer, ahí, a, pues, a matar tiempo, en el teléfono, ideando cosas, entonces, sabemos, cosas así. Y en ese edificio, la parte de enfrente tenía lo que es la sala, es tipo oval, que sobresale del frente del edificio, ¿cierto? Y están las ventanas. Y las puertas, las principales, las en la entrada, son, son de madera, pero tienen cristales transparentes, eran dos, eran dos puertas para entrar al edificio, hacia los apartamentos. Entonces, tú ves quién entra y quién sale, o quién viene, lo que sea. En total, yo estaba en la sala, ahí sentado, volviendo para la calle, y este, ya estaba como, como blanqueando, porque estaba cayendo la primera nieve de ese año, ya se veía un poco blanco la carretera y las calles, y de pronto, porque veo la camioneta de él, ¿no?, que llega, ¡uh!, y que me paro como puestos, vámonos, a hacerme el loco, no sé, según trabajando, y que me voy, ¿no?, al baño, a hacer ruido, para que cuando llegara, pues hubiera que estaba yo trabajando, ahí estoy, ¡ah!, 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 y pues veo que no, que no, que no, que no, que no entra, voy y me asomo, voy saliéndome así del baño, y me asomo, y que lo veo, que lo veo en la puerta principal, este, agarrando, agarrando el lax, para entrar, para abrir la puerta, y que me regreso de nuevo, ocurriendo al baño, de hacer ruido, voy a seguir trabajando, ¡ah!, igual, no, no, pasaron unos minutos y no, 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 no llegaba, ni me hablaba, ni nada, me digo, ¡ah!, y me preocupé, no, 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 si, este, este, la, o andará viendo los otros apartamentos de arriba, y total, que voy, y, pues, me, me, me quedé así, esperando, ¿no?, que no llegaba, y que me voy para, para enfrente, si, la sala, a asomarme por fuera, él estaba por ahí, y que va con la sorpresa, ¿no?, que me asomo a la puerta, hay nieve, pero no hay huellas. Ah, caray, no hay huellas, dije, ¿y cómo está eso?, a ver, ¿cómo?, ¿por qué no hay huellas?, pues, debería de haber huellas, porque él llegó, abrí la puerta. Pues, sí, y que me pongo de a seis, no, digo, ¡ah, chido!, y que le mando, le mando un mensaje, ¿no?, oye, uno, ¿no entraste?, ¿por qué?, ¿qué pasó?, ¿te fuiste?, ¿o qué?, ¿para dónde le diste?, y que me manda un mensaje, dice, ¿cómo?, ¿a dónde?, no, no, dice, desde, ando súper lejos, no voy a llegar, dice, porque ese día era cheque, me tenía que hacer botellas, y este, y me dice, no, eso no voy a llegar, estoy indigísimo, le digo, no manches, ¿cómo que no vas a llegar?, pues, si acabo de ver llegar aquí ahorita, le digo, te vi cuando, cuando ibas a entrar a la puerta, y se hizo una pausa, como tal vez unos, o sea, unos cuantos minutos, sin mensaje, y que me llega otro de repente, dice, ¿estás seguro que, que me dice?, te digo, sí, pero yo te vi, pues, te ves la chamarra de café, y el atelón de mi tío, y todo eso, ¿sí?, y dice, y ya, ¿sabes qué?, y le mando otro mensaje, ¿no?, y ya, ¿sabes qué?, pélate, pélate, pero ya, dice, porque si te agarran ahí, no te van a dejar salir, no, hombre, no me lo van a creer, pero en ese momento, cuando leí ese texto, cuando lo iba leyendo, empecé a sentir la piel en el cuerpo, así como, el hierro de gallina, sí, sí, entumecido, sí, feísimo, y mi sudadera la tenía, como a dos cuartos de ahí, del baño, sí, viera cómo, cómo, qué tan desesperante fue llegar al departamento por la sudadera, entonces, se veía que él sentía que no llegaba a la sudadera, y llegaba, y la agarró, y con la misma me doy vuelta, ahora para salir a la puerta, tardé un buen rato, porque no podía salir, y ahí iba con una desesperación, y no llegaba, y no llegaba, y abriendo la puerta, tiro, me aparté para afuera de la calle, y este, y eso fue lo que me sucedió con él ese día, y él me decía, vete de ahí, porque no te van a decir, pero nunca me dijo qué o quiénes, que me iban a tratar completamente de esa parte de ese edificio, no, y me dio mucho, mucho calor frío, mucho miedo a dejar, caray, te pasó, y es que él, como te digo, era juez, babadá, o lo que sea, él mucho hacía, iba a reuniones, reuniones de su, de esa religión, lo que sea, y yo bromeando le decía, invítame, hombre, yo se voy, y yo no van a aguantar, le digo, sí, seguro, yo sí, y una ocasión sucedió la oportunidad que me invitan un día, porque era el miércoles o el jueves, me invitó, y yo se ve, y yo se trabaja ahí, se trabaja a aguantar, y yo, pues qué, o qué, qué van a hacer, y yo, es que ahí, ahí vamos a hablar, con el marabueno. Ajá. ¿Y otro con quién? Pues con el jefe, o sea, me voy a entender que con el diablo, con quien sea, ¿no? Yo sí, yo voy, yo vivo bien valiente, yo voy, no te preocupes, pero algo pasó ese día, no pude ir, algo me detuvo, que no, que no, que al último le dije, sabes que no puedo ir por esto, esto y esto, bueno, como quieras, y nunca pude ir, pero eso, 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 eso me pasó con él, ese día. Bastante espeluznante, amigo. Sí, muy fuerte, y este, bueno, ya tienen mi teléfono para ir dándole más, más historias. Órale, pues nada más nos avisas cuando estés disponible. Cuídense mucho, saludos desde aquí de Chicago. Hasta luego, amigo, que estés muy bien. Y cuando vengas, háblame para ir para allá. Órale, yo te aviso para que estemos pendientes, ¿no? Gracias, hermano, que estés muy bien, ¿eh? Hasta luego, nos escuchamos después. Bye. El susto de la mañana. A ver, déjame ver a quién tenemos por aquí en la línea. ¿Con quién tengo el gusto? Con Eva. 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 Saludos. Mi querida Eva, ¿dónde nos escuchas tú? Estoy en un pueblo que se llama Woodman, Oregon. En Oregon. El significado es madera quemada. Ah, a ver, repítemelo, ¿cómo se llama? Wood con W, W-O-D, Wood, y luego B de burro, U-R-N. Born, ok, Woodborn, ok. Así, así mero. ¿No ray no menay? All right, yo menay. Ok, amiga, ¿y qué nos vas a platicar? Quería platicar que del presentimiento de la muerte. Sí. Mi padrastro, como el 5 de enero, esto pasó en el 88, en Romita, Guanajuato. Un día dormido yo con mis hermanos, chicos, hoy que estaba gritando, gritándole a mamá, pues mi mamá estaba dormida con él. Y luego le dijo, es que, haz de cuenta que estaba en la cama el muro del ropero a un lado, pero quedaba un hueco en una esquina. Entonces le dice a Mari, es que estoy viendo un bulto negro ahí, le dice a mamá. Ajá. Y le dice, no, ¿cómo crees? Mamá se levanta, prende los ojos. Me levanto yo también, yo tenía 18 años. ¿Qué pasa? Les digo, no, es que le está diciendo que es que ve algo aquí. Y ya nos levantamos y no había nada. No, pues el corazón se le quería salir. Le dice, es que es la muerte que viene por mí. Y así pasó, mi mamá le rezó y ya. Sí. Nos volvimos a dormir. Entonces el 12 de enero, él con mi mamá tenía muchos problemas, ya habían pedido el divorcio. El 12 de enero andaba en campaña este señor Salinas de Gortari. Ándale. Y mi mamá siendo maestra, tú sabes que a los maestros pues los acarreaban, ¿verdad? Sí, claro, eso es donde se ha visto. No, es mentira eso, es mentira. Entonces, a todos los maestros se los llevaron a, si no me, si no me recuerdo, a Celaya, a la campaña. Sí. Entonces, este, mi padrastro, él tenía un taller de relojería y coñería. Y ese día llegó a comer, estaban mis hermanos chicos y yo ya sentado, la muchacha que nos ayudaba en la casa. Y llega él con su ayudante. Pero llegó muy feliz, él tenía otra persona con la que ya tenía planos, ¿verdad? Y después nos enteramos que ese día era el cumpleaños de ella, por eso él estaba tan feliz. Entonces, pasa la tarde, para esto mi mamá era la tercera esposa del señor. Ajá. Y él se había traído a su hijo mayor del Chiapas, que tenía la misma edad que yo, 18 años. Sí. Y nosotros nos queremos mucho hasta la fecha como hermanos. Ajá. Entonces, me dijo, oye hermanita, dice, acuérdate con los niños, porque ni tu mamá ni mi papá llegan. Dijo, yo los espero. Ajá. Le dije, bueno, está bien, y así me acosté con los niños. Sí. Nos dormimos. En la madrugada, estaba yo dormida con mis dos hermanitos a la misma cama. Sí. Pero yo empiezo a escuchar voces, como que abrí los ojos y vivía mi prima, pero mi prima, mi prima con su esposo vivía como a una hora de nosotros en León. Entonces, yo dije, ¿estoy soñando? Y volví a cerrar los ojos, pero dije, no, ¿cómo voy a estar soñando si estoy oyendo la voz de mi prima? Sí. Me levanto y, pues, con un alboroto en la espalda. Y necesito a otros primos, mi tía, mi tío. Y empiezo yo a recorrer con la mirada. Y yo no me voy a mi abuelita. Entonces, yo era como más hija de mi abuelita que de mi mamá. Ajá. Entonces, yo pensé, como había estado enferma por el diabetes, había estado grave. Sí. Y pregunto, ¿y mi abuelita? O sea, preguntaba insinuando, ¿dónde está mi abuelita, verdad? Claro. Y ya le dije a mi mamá, hija, tu abuelito está bien. Y le dije, ah, bueno. Pero sigo recorriendo a mi familia y veo al hijo de mi padre, pero hundido en un mar de llantos. Entonces, le digo a mi mamá, le digo, ¿y sabo? Y dice, hija, es que él tuvo un accidente. Reacción lógica es, si él tuvo un accidente, ¿por qué mi mamá está aquí? Y le digo, ¿y cómo está? Dice, es que murió. Pero después de que él vio esa sombra junto a él, todos los días decía, es que la muerte viene por mí, es que la muerte va a venir por mí. Entonces, pásale eso el 12 de enero, se muere. Como es viernes en la noche, tú sabes que donde hacen la autopsia y esto, la necropsia y esto, pues no, que hasta el lunes. Sí. Tenemos que esperar para que entregaran el doctor hasta el lunes. Bueno, ya pasó el funeral, tuvimos que ocultarlo y todo. Como a la semana, Nacho y Gina, llega un matrimonio, eran como las fiestas de la tarde. En enero, pues ya sabrán que es pura de temprano. Entonces, yo vi a la señora con su tampita de embarazo. Pero nosotros ya teníamos en la cochera la cruz. Ustedes saben que en México se acostumbra mucho a tener la cruz donde fallecen, ¿verdad? Los familiares. Sí, así es. Teníamos dos, una para el panseón y una para llevar al lugar donde está el accidente. Entonces, la señora se pone muy mal. Y yo abro la puerta y dice, ¿por qué están esas dos cruces? Y yo, pues pensando que todo el mundo ya sabía que él había muerto, le digo, es que la vamos a llevar al lugar del accidente. Entonces, dice ella, ¿pero dónde está el maestro? Porque ya dio su nombre ahí. Y me digo, es que él murió la semana pasada. Bueno, entonces la señora se desmaya, le canta la casa, las villanos, todo, se recupera. Y dice, es que yo ayer lo vi en mi casa. Yo ni era puerto, tenía otro taller de relojería donde mi padrastro iba a surgirse. Y el señor tenía más experiencia en joyería que en un padrastro. Entonces, él había pedido al señor que enseñara a su hijo mayor. Entonces, dice que ella lo ve entrar a su local y lo ve con una playera café y un pantalón café. A continuación, vamos a saber esto también. Entonces, le dice, hola señora, ¿cómo está? Entonces, ella le dice, maestro, ¿qué le pasa? Está muy descolorido. Y le dice, es que tuve un accidente. Pero a la entrada, dice la señora, que tenía un sagrado corazón muy grande, con el accidente y cuantan. Sí. Y tenía el papá ahí, en el frente del sagrado corazón. Y veía y veía y me contestaba, pero volteaba a ver el cuadro. Y me dijo, maestro, pero está bien, iba con la familia. No, dice, iba yo solo, con un amigo. Y me dice, pero está bien, si es que se ve muy mal. Siéntese, no, no, ya me voy, porque tengo prisa. Dijo, nada más venía, ah, bueno, pero para esto, dice la señora. O sea, tiene un hoyo en el cachete. No le duele, no le duele, no. Y en el antebrazo también. Un hoyo, más o menos del grosor de un fierro. Sí. Entonces, este, no, dice, ya me voy, nada más venía a decirle a su esposo que yo le pido, por favor, que no deje de darle las clases a Sergio, que ya va a empezar a venir. Sí, maestro, yo le digo, yo le digo a mi esposo, no se preocupe. Y se va, pero entonces ella le comenta al esposo todo esto. Por eso van a Romito, a visitarlo, pues, para ver cómo estaba el accidente. Entonces, ¿cómo se explican? Que si ya tenía una semana de muerto, voy a visitar a estas personas. Y tenía la ropa, aunque se fue. Pero además, esta característica que tenían, hasta le preguntaron, ¿no? Que si le dolía. Sí. Y Gina, quiero decirte, como yo iba a decirlo, tenía ese hoyo en la mejilla y ese hoyo en la antebra. Oh, qué extraño, ¿eh? Pero él fue, se hizo presente y una vez que ya le había ocurrido este accidente, hemos escuchado otros relatos, Eva, en donde nos dicen que los ven, pero los ven normales, o sea, sin ninguna, ningún rastro, ¿no? De que haya tenido algo, en este caso, por ejemplo, le quitó la vida. Pero él sí, sí tenía estas marcas. Sí, tenía los rastros del accidente. Pero nada más fue, en esa ocasión, fue como a dar el mensaje y ya jamás lo volvieron a ver. Sí, ya jamás. Pero lo que pasó a continuación con nosotros en casa era que, por ejemplo, mamá se ponía a lavar los trastes y él siempre cuando llegaba y le encontraba lavar los trastes, le soplaba en la nuca. Entonces, le seguía soplando a mamá. Y incluso sentía que le daba la nalgada que le daba en las tardes cuando él llegaba. Y se oía también cómo abría la puerta y los tacones de su zapato. Ok, o sea, ¿sentían su presencia? Sí, nosotros al, qué te diré, yo creo tres meses máximo, nos corrieron de esa casa porque el propietario pensó que al ya no estar el señor, pues mi mamá me iba a pagar la renta. Entonces, pues nos corren, nos vamos a otro lugar. Pero las personas que viven ahí hasta la fecha, desde el 88, que era un hijo del propietario, dice que sigue oyendo que se caen trastes y bastantes cosas. Y dice, no, 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 ahí anda el maestro. Estos sonidos de aproximación. Vaya, Eva. Pues eso, eso es uno de los relatos que tengo. Quiero decirles que los escucho desde el programa uno del justo y hace muchos años con Juan Ramón. Sí, en paz, descanso. Con este otro señor que falleció. Sí, también. Y que los quiero mucho y a todos los radioescuchas. Mira, Eva nos dice, del número uno del programa uno, yo estoy aquí presente y esto nos agrada muchísimo. Obvio, este, aprecio a Malo, a Mati, a la amiga que habló de Canadá, a la España, a todo mundo. Eso es, amiga. Somos una comunidad mundial. Sí, sí somos. Sin fronteras. Como que acá en Oregón muchas personas nos escuchamos. Eso es, pues hay que pasar la voz, ¿eh? Tengo unos relatitos y si gustan, estamos chiquititos de duendes. Ajá. Ok, este, en el 2000 yo tuve mi segundo bebé y él nació en julio. Estoy hablando de lo que pasó en noviembre del 2000, mi hijo tenía cinco o seis meses. Mi hija a los seis años le dio neumonía y a mi esposa y a mí nos dio bronquitis. Entonces, en la madrugada, este, yo me levanté a darle la medicina a mi hijo. Y la camita de mi hijo daba enfrente a la puerta que iba a, usted sabe, las casas en las comunidades que se quedan, son tres cuartos pilladas en la casa, ¿verdad? Entonces se veía hasta la cocina. Se veía la mesa y una de las sillas de la cocina. Entonces me levanto del medicamento, lo siento, le doy el medicamento. Y yo volteo y yo veo como unos cien duendecillas. ¿Cien? Unos en el pito, unos en las sillas y otros en la mesa, pero como si estuvieran en más fiesta. Como los pitufos, casi, casi. Sí, y no sé si en México, porque la verdad no sé, no he comprado ese cereal en México, que traía un duendecito en la caja. No, no lo ubico. Así, así eran pequeñitos, delgaditos, pero no con cara desagradable. Sí, pero sí con su sombrero, con sus zapatos de pico, pero lo que pasó después fue que me dijo mi hijo, Mami, ¿los viste? Y yo en ese momento no comenté nada con él, sino que le estaba dando la medicina que estaba bien enfermo. Y le dije, ¿qué, hijo? Dije, ¿es pequeñito? Mi hijo tenía cinco años. Y le dije, ¿tú también los viste? Y me dijo, sí. Entonces, esa misma noche, esa misma madrugada, o en ese mismo momento, yo me levanto, y como si desaparecieron. Yo no sé dónde se les vieron, no sé. Pero yo tenía tres pastores alemán, entonces el baño estaba afuera. Entonces abro la puerta para salir, y mis tres perros estaban volteados hacia la puerta de entrada, y llorando los tres. ¿Llorando? O sea que también los vieron. Ajá, y eso que sí los detectaron, porque los tres así sentaditos hacia la puerta de la entrada, llorando, y esos personajes pequeñitos en su fiesta. Oye, ¿y tú te percataste si ellos los vieron a ustedes, a tu hijo y a ti? Sí, porque al momento de que cuando yo volví, y mi hijo se enderezó, se sentó, este, volví, le di el medicamento con la jeringa, volteamos a la cocina, porque mi hijo estaba directo, se sentó directo hacia donde estaban ellos, y cuando ya yo volví a voltear, ya no los vi. Por eso me levanté y fui a la cocina, y dije, es que estoy tan enferma que estoy viendo visiones. Pero entonces, el siguiente día que mi hijo me dice, pues, también los vio. Sí, no fue visión. Tu pequeñito también lo vio. Yo dije, estoy tan enferma que los vi, pero todavía mi hijo me confirma, y dije, wow, sí eran. Existen. Eran reales. Pero además tantos, la cantidad, yo creo que también te impresionó. Sí, eran, yo creo que un tío, un centenar. Pero, pero no, no me dio miedo, porque no estaban feos. Sí. Tiene un aspecto agradable, ¿no? Sí, bonito. Caras bonitas. Entonces, por eso, por eso, porque me levanté a, que no me dio miedo, pero también por la protección magnética. Claro que sí, claro que sí, amiga, pues, cualquiera se sorprendería de tener, pues, un encuentro de esos, con pequeños seres, ¿no? De aspecto agradable, sí, pero no dejan de ser extraños. Y, mi amiga, sabemos que a veces no todo es el aspecto. Puede parecer muy lindo, como, por ejemplo, un león, ¿no? Tú ves un león, ¡ay, mira qué bonito! A ver, acércale la mano. ¡Ay, muere, ¿no? Mi querida Eva, muchísimas gracias, amiga. Qué bueno que nos narraste estos relatos, estas aventuras, estas experiencias tuyas. Y, pues, seguiremos aquí en contacto, si tú gustas. Sí, cuando gusten llamarme de nuevo, que sea por la primera pasión, pues, experiencias que contar. Excelente. Pues, te mando un fuerte abrazo, mi amiga, y vamos a estar en contacto más adelante. Gracias, lo quiero mucho. Gracias, amiga. Aquí estaremos. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta ahora, igual. El susto de la mañana. ¿Cómo te llamas? Mari. Ah, Mari, es que aquí tenemos tantas Maris. ¿Tú desde dónde nos hablas? Pues, de Atlanta. O sea, yo ya les he hablado. Muy bien, Mari, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? También, aquí listos escuchándolos a cada uno de ustedes. Oh, ok. Oigan, el otro día estaban hablando del charro negro. Y yo les platico, yo oigo los relatos después, porque no puedo en vivo, por lo temprano, ¿verdad? Que me levanto. Pues, yo también tengo relatos sobre ese tema. Pero, pues, no los escucho hasta después. Bueno, lo que pasa es que en mi casa, cuando vivía, no era el charro negro el que se escuchaba, sino que era, haz de cuenta que nos acostumbramos como a oír una manada de caballos. Haz de cuenta que era una esquina de un cuarto de, así se dice ahí, pues, soy de Durango. Así se dice ahí, un cuarto, era una esquina. Y haz de cuenta que pasaba una manada de caballos, así, como unos diez caballos. Ah, muchos. Haz de cuenta que nada más se escuchaba como una esquina, pero ellos nunca daban vuelta. Y nada, solamente se escuchaba la manada de caballos, así, varios caballos. Y nos acostumbramos a eso. De hecho, yo creo que todavía se escucha. Oye, pero cuando... Nos acostumbramos. Oían esos caballos. ¿Pasaba algo? ¿En días posteriores? No, nunca pasó. No, nunca pasó nada. Nunca pasó nada. Nos acostumbramos a esos tropeles de caballos. Porque cuando pasaba un caballo, pues, de regular, de a un caballo normal, se escuchaban las pezuñas, porque a veces traían como lacitos en las patas. Y se escuchaban así, pero se escuchaban lejos. Y esos caballos solo se escuchaban ahí. Nada más en la pura esquina. Nunca daban vuelta, que dieran así vuelta a la calle. Toda, no, nunca. Solamente, todavía se escuchan. Estoy segura que todavía se escuchan, porque toda mi vida, de lo que yo vivía ahí, en esa casa, ahí se escuchan esos caballos. No, mira. No le he preguntado, porque ahorita nada más vive mi mamá y no se queda ahí en esa recámara, pero estoy segura de que todavía se escuchan esos caballos. Mira, qué extraño, ¿eh? Y que no fuera uno, sino varios. Lo importante es que no ocurría nada malo. No, no ocurría nada malo. Hoy tengo otro chiquito. Le quería preguntar así a ustedes, que me dijeran, miren, toda la familia, excepto mi mamá, mi mamá y terceras personas, escuchábamos un pillido, como un pájaro. Como un pájaro, como más o menos como el sonido, no sé si ustedes habrán escuchado oír que los pajaritos que les dicen tildíos, algo así. ¿Esto lo oían en la noche? Sí, pero lo raro es que no todas las personas lo escuchaban. Miren, déjenles cuento, es algo raro, es algo raro, nos perseguía toda la familia. Yo desde que me vine aquí a Atlanta, que tengo, ya tengo 20 años yo aquí, nunca lo he escuchado. Nunca lo he escuchado, pero yo desde, me casé chiquita, todavía tenía 19 años cuando me casé, pero desde que nací, yo creo desde que tuve uso de razón escuchábamos ese pillido. Incluso, pero nos aturdía ese pillido, pero nunca lo vimos, yo nunca lo vi, nunca lo vi. Y una vez íbamos, mi cuñada y yo, tuvo un accidente un hermano de ella y me dijo que lo acompañáramos, le quitó la camioneta y fuimos a dejarlo a su casa. Y pues de regreso, de ida nos fuimos en la camioneta y ya de regreso nos venimos caminando, eran como las 10 de la noche. Y veníamos caminando, no, pues me traía ese pillido, así, ya se cambiaba, ya en un lado, atrás, enfrente, hacia un lado, atrás, enfrente. Y yo le decía a mi cuñada, escúchalo, no lo oyes, yo no oigo nada, ¿qué oyes? Le digo, ese pillido. Le digo, no puedo creer, a mí hasta me aturde, ¿y no lo escuchas? No, yo no escucho nada. Y no, así quedó, y pues nos venimos y también, también nos acostumbramos a escuchar ese pillido. Pero solamente la familia. Toda la vida lo escuchamos. Pues es que es parte nada más de la familia, como mis hermanas, unas tías, les digo que mi mamá nunca lo escuchó. Era raro porque solamente era así unas cuantas de la familia, pero a mí en lo particular siempre, siempre lo escuchaba y también le perdimos el miedo, nos aturdía y nunca lo vimos, nunca lo vimos. Y lo que se me hizo raro es que ese día llegamos a la casa, pues ese pillido se oyó adentro de la recámara, estaba adentro de la recámara. Y no se vea, yo pienso que si yo regreso a México lo vuelvo a escuchar, yo pienso que sí. Y algo particular también, este, mi papá, cuando falleció, él estaba enfermo, padecía muchos dolores de estómago. Yo en aquel entonces no tenía mucho conocimiento, tenía como siete años cuando mi papá murió. Él, él, este, como agonizó, haz de cuenta que se puso bien grave en la cocina de ahí de la casa. Y él andaba así, arrastrándose así, tirando los trastes, tiraba todo ahí, del dolor, del dolor que tenía en su estómago. No, de un dolor muy fuerte en el estómago. Sí. Él estaba consciente, de hecho agarró un cuchillo para querer solo enterrar porque ya no aguantaba el dolor. Ay, pobre. Y en ese instante, en ese instante que andaba mi papá ahí enfermo, se escuchó ese pillido. En la chimenea. Oye, oye. Pero no se ve nada. Pero ¿cómo es el pillido ese? ¿Cuál es el sonido más o menos? Como un pájaro, es un pájaro. Pues sí, pero hay unos pájaros que le hacen... Y hay otros pájaros que le hacen... Más o menos así, como... Pero aturde, aturde ese... Como si fuera silbato. ¿Cómo silbato? Sí, así, algo así, pero no se ve, no... Es lo malo que no se ve y nosotros lo escuchamos. Ya. Y ese día mi hermana lo escuchó cuando estábamos ahí, todas. En la... Donde andaba mi papá ahí malito. Sí. Se escuchó ese... Pero siempre... ¿Se te quedó muy grabado? Siempre. Y mis tías, unas tías que tengo en Juárez... Sí. Este, decían, ay, ahí viene ese maldito pillido. Ella ya les decía, ay, ahí viene ese maldito pillido. Yo pienso que ellos todavía lo escuchan. Yo no. Yo aquí yo nunca lo he escuchado. Pero en México sí voy, estoy segura que sí lo escucho. Es que ha de ser un ave endémica de ahí, ¿no? Un ave que... Pero porque solamente ellos... Que se da mucho en esa región. Lo escuchen. Solamente... Pero nada más nosotros. ¿A poco? O sea, los vecinos y ellos nada. No, no, porque ni mi cuñada. Mi cuñada iba a un lado de conmigo y le digo, escúchalo, no. No, yo no hago nada. ¿Y cómo sabes que es un ave? No, es que no sé. Pilla así como un ave, pero no, nunca lo he mirado. Lo escucho solamente. Ok, amiga. Qué extraño. Un aviso, un aviso de una desgracia, ¿no? Ay, pues... La verdad, la verdad, no sé. Pues es que ahí donde yo soy hay brujas. De las buenas. ¿Ah, sí? Hay muchas brujas. ¿De dónde eres, dices? Bueno, abrí Durango. Ajá. ¿Del mero Durango? Ah, sí. De Durango, Durango. Ok, amiga. O a lo mejor es... Sí, allá. No era ave, Nacho. A lo mejor no es una ave, exacto. Es lo que yo pienso. Que a lo mejor no es una ave y es otra cosa. Vamos a convocar, a ver si a alguien más le ocurrió. Ajá, si alguien allá en Durango escucha ese sonido y lo relacionan con un, no sé, un acontecimiento trágico, de esos que lamentamos mucho, algún desceso. Saben lo que yo sí, yo sí soy, o sea, no quiero ver, pero creyente a las marisposas negras. Sí. Esas grandes. Sí. Este, de hecho, el día que murió mi papá, recuerdo bien que se metió una y se puso en el mero rincón de la recámara. Híjole. Y no se me olvidara y mi papá sí se murió. Híjole, qué desgracia. Entonces... Yo soy muy creyente, no quiero, pero me sale todo cierto, no quiero. A los tres toquiditos, tres toquidos y a las mariposas negras. Porque eso sí, de verdad, siempre me sale. Has tenido la experiencia. Siempre, Nacho, siempre, siempre. Sí, escucho los tres toquiditos. Sí. Es de la familia o así, pues, lejanos, pero de la familia sí, sí me pasa, siempre, siempre. ¿Y eso te ha pasado también allá en Estados Unidos? Sí, aquí sí. De hecho, cuando se murió mi hermana los escuché. Ajá. Los tres toquiditos. Sí, sí me... Aquí sí me... Sí me ha... Lo que no he escuchado aquí nunca más es ese pillido. Ajá. Vaya. Oh, también otro relatito chiquito, chiquito, que les quiero contar también qué nos pasó. Miren, resulta que yo trabajaba... ¿Sí puedo? Con todo gusto, amiga. Oh, miren, lo que pasa es que yo trabajé bien, chiquita, en una tortillería. Sí. Tenía 14 años, o iba a tener 14 años. Mmm, la niñita. Ajá, entonces teníamos, este, en triegos. Sí. Y el señor nos decía que nos fuéramos, pues, temprano, porque... De hecho, la tortillería se abría a las cuatro de la mañana, pero nosotros teníamos que irnos, eran como las tres y media, pero nos íbamos caminando. Ajá. Entonces íbamos, íbamos mi hermano y yo, a veces me llevaba mi mamá, a veces mi hermano, íbamos caminando, caminando por toda la calle. Sí. Escuchamos, había un señor que tenía como muchas rastras, un tractor y su, todos sus instrumentos ahí. En afuera. Entonces íbamos pasando mi hermano y yo y oímos así sonar muchos, así muchos fierros. Ajá. Así, muchos fierros. Y que se nos deja venir una cochina, sí. La verdad, la verdad, Nacho, no sé decirte si era de este mundo o no era de este mundo. ¿Una cochina? O sea, ¿un cerdo? ¿Una cochina? Sí, sí, un cerdo. Ajá. Así nos quiso hasta mi hermano, yo me puse detrás de mi hermano llorando, o sea, yo sí lloré. Yo sí lloré y mi hermano le decía puras maldiciones, quítate hija de tú. Quítate cochina. Acércate y no sé qué, pero yo no sé qué sería, salió de pronto, salió de pronto así, nos gruñá muy feo, así. Güey, 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 güey. Sí, con el hocico y los dientes, ay, no, 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 no. Amiga, me estás diciendo y me siento hasta, me estremezco. Pero no sé, la verdad, no sé si era, porque ahí en Durango cuentan mucho que de una cochina que sale aquí con cadenas y no sé qué, pero no, no quiero pensar qué fue eso. ¿Traía cadenas? Pero sí, no, no, nada más era la pura, un puro cochino. No sé si era, no sé, yo me asusté muy feo. Y luego lo más triste que se me hacía es que mi hermano, pues, me fue a dejar y él se tenía que regresar. Uy, chaval, que quedaste preocupada. Otra vez y le pregunto y él no, dice que él no. Dice que lo raro que se me hace es que no sé, ya no se vio nada ni se oyó nada. La verdad no sé si sería cochina de este mundo o un espanto, no sé, no sé qué sería. Sí, amiga. Oye, pero así como que los atacó, solo les gruñó espantada tal vez. No, nos atacó, nos atacó. Así se nos... ¿Se les dejó ir? Sí, porque yo me puse, sí, yo me puse detrás de mi hermano y mi hermano como pudo la espantaba. ¡Eh, eh, cochinaero! ¿No? Sí, así con palabras fuertes ustedes. Ay, hijita, sí. Ya me imagina. Amiga. Sí. Muy bien, Mari. Sí, pero no sé. No sé, la verdad. Pues a lo mejor era... Si era de... Un animal en demonio. Pero yo me... No, pues ojalá y haya sido eso. De ahí sacaron el jamón del diablo. No, es que ahí hay muchas historias. Sí. Oye, nunca me habían platicado una así con un cerdo. De verdad, ¿eh? De que... Dice que en Durango es conocido. Se apareció un cerdo. ¿Y qué tenía que ser ahí un cerdo? Era grande, dices, ¿no? Sí. Vamos a... Sí, sí estaba grande. Vamos a suponer que era un cerdo normal. El dueño, pues ahí tiene invertida una buena lana, ¿no? O sea, como para que se saliera a la calle. Está medio difícil, ¿no? No, pero en esa casa, este, no tenían corral. No tenían... Por eso tenían ahí sus... O sea, tenía su tractor y sus herramientas salió de abajo de los arados. Oh. Algo así de los tractores. O sea, él no tenía corral. Ok, amigo. Por eso no me explico de dónde salió ese cochino. Pues sí. No me explico. No nos explicamos mi hermano y yo. De hecho, mi hermano dice. O sea, no, para mí que no era nada bueno. Oye, pues muchísimas gracias, Mari. Gracias por este relato. Eso nunca me habían platicado, de verdad, ¿eh? Te lo digo en serio. Nunca me habían platicado algo de un cerdo así como endemoniado. Jamás. Pero te agradezco mucho, pues siempre hay una primera vez. Sí, eso nos pasó. Nada más lo que no les sé decir es que sí fue real. Ajá. Si era cochino de este mundo, como dicen, o algo malo. Eso sí no les sé decir. Porque salió de la nada. Y cuando regresó mi hermano, ya él ya no vio nada, ni oyó nada, ni nada. O sea, eso es también lo raro. Así es, amigo. Entonces, por eso. Mari, pues muchísimas gracias. Mari, nos dio mucho gusto saludarte. Gracias, igualmente. Que estés muy bien. Un abrazo. Hasta luego, mi querida Mari. Igualmente. Qué impresionante eso de un cerdo endiablado. Vaya, qué cosa. Bueno, dice por acá que Nacho, a lo mejor es ser el diablo. Porque el diablo es puerco. Ah, bueno, pues así. Sí, lo ves de ese modo, ¿cierto? Bueno, pues así es el diablo.